Después de 12 jornadas en la Liga de Ascenso a Vancomer MX, Alebrijes de Oaxaca continúa en la cuarta posición de la tabla general con 20 puntos, producto de 6 jugos ganados, 2 empatados y 4 perdidos. En el partido reciente, Alebrijes sumó una derrota ante FC Juárez, por lo cual no sumó unidades. El próximo partido será en contra de Cimarrones de Sonora el 15 de octubre. Esta semana se descansa por la fecha FIFA. En la tabla de goleo los números se mantienen con Óscar Fernández con 5 anotaciones y Diego Castellanos con 4 goles. Por la falta de anotaciones Alebrijes bajó a ser la séptima ofensiva y continúa siendo la segunda mejor defensiva con 10 tantos permitidos. Hasta el momento, el equipo ha recibido 30 tarjetas amarillas con un premio de 2.5 tarjetas por partido, que lo ubican como el quinto club con mayor número de cartones acumulados. El jugador más rentable ha sido Arturo Elculi Ledesma, quien ha jugado todos los minutos del torneo, no ha visto tarjetas y su funcionamiento ha sido vital en la saga defensiva. Otro jugador que ha dado mucho al equipo es Diego Castellanos, que solo ha sumado 671 minutos, anotando 4 goles y sin tarjetas acumuladas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.